Según los conteos preliminares, el paso del huracán Milton en Florida dejó como saldo 14 fallecidos, pero las autoridades anticipan que habrá más víctimas mortales. Pidieron a los residentes de las ciudades afectadas que se queden en sus casas, que no salgan porque todavía hay muchas inundaciones severas. Al menos 3 millones de hogares se quedaron sin electricidad, pero estiman que reestablecer el suministro tardaría por lo menos un par de semanas. La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings asegura que las pérdidas por el huracán Milton podrían alcanzar los 50 mil millones de dólares. Por ahora, al menos 340 personas fueron rescatadas. Entre ellos se encuentra este hombre que ve en pantalla, quien fue localizado flotando sobre una hielera. Lo rescató la Guardia Costera de Estados Unidos y lo llevó a un hospital en Tampa. Y en el condado de Petersburg, un adolescente de 14 años fue rescatado por policías. Lo encontraron sumergido en la zona que le estamos mostrando en pantalla, una zona que se encontraba completamente inundada.